Estamos con Mauro Gorer, Secretario de Gobierno. Bueno, Mauro, contanos desde el municipio cómo fue la iniciativa de este proyecto y de qué se trata. Bueno, esta iniciativa parte a raíz de la finalización del segundo mandato del Intendente y de cara a las elecciones donde él advierte y quiere trabajar en seguridad vial. Entonces, lo que fue una promesa de campaña es crear una agencia de seguridad vial. Básicamente, con tres objetivos que tendría la agencia, que tiene que ver obviamente con la educación, que hoy es lo que particularmente estamos celebrando, la prevención y el control. Entonces, la importancia realmente de cuando se aprobó la ordenanza de creación de la agencia y que si bien se empezó a trabajar rápidamente en el control y prevención, lo que realmente estaba faltando es la educación y que fue algo que lleva más tiempo, obviamente, porque no es de la noche a la mañana, pero que sin lugar a dudas se comenzó a trabajar rápidamente y hoy tenemos, tal vez por eso la satisfacción, el primer curso que va a obtener su certificado de que han concluido con una carga horaria específica en chicos que van a obtener su primera licencia. Con lo cual, estamos cumpliendo una de las bases que es la educación vial y fundamentalmente es trabajar en que los chicos conozcan las normas de tránsito, que son en definitiva los futuros conductores y quienes de algún modo son quienes enseñan a los más grandes y a veces sobre cumplir las normas. Entonces, la satisfacción es doble, uno, porque realmente se anotaron en forma voluntaria, fuera de su horario escolar, con una carga de 20 horas, o sea, son chicos que quieren aprender, también que los colegios que han participado, en este caso fueron dos, entiendan las autoridades de la importancia, más allá de una actividad extracurricular de su programa de estudio, y después el hecho del esfuerzo presupuestario del municipio de becar de alguna forma a estos chicos que han estudiado con lo que es la subvención de las tasas por la licencia. Así que, bueno, realmente muy contentos, agregar nada más que a estos chicos que si vienen a este curso, llegamos aproximadamente a 4.000 alumnos con educación vial durante este año, con cursos más acotados, no tan intensivos, y la realidad es que es parte del cambio que nos propusimos hace ya un año y medio cuando empezamos a delinear las ideas de qué queríamos con la Agencia de Seguridad Vial y obviamente tener, como siempre digo, un junín más lindo y más ordenado. Sí, seguro, y concientizar también a los chicos adolescentes sobre el tema de la seguridad vial y los peligros que se corre al estar fuera de las normas, ¿no? Sí, claro, porque en definitiva la franja etaria quizás es la más vulnerable en materia de accidentología y bueno, y esto hace que obviamente trabajar en esta problemática y desde chicos hace que podamos cambiar las conductas a veces desvaliosas que hacen perder vidas y traen consecuencias desvaliosas para las propias personas y también para todas las familias. Bueno, y por último, ¿se piensa continuar durante el año que viene con este tipo de cursos? Sí, por supuesto, este es un programa que arrancó, te decía, ya arrancada la agencia en el mes de agosto porque la agencia fue puesta en funcionamiento en el mes de junio, pero la idea es a partir ya del año próximo con todo el periodo calendario trabajar en forma muy intensiva para llegar a la mayoría de los colegios y bueno, y así obviamente mejorar día a día. Estamos con el doctor Greco, que es el director médico de la empresa Intermed, la cual ha participado en este proyecto. Bueno, doctor, cuéntenos cuál fue la participación que tuvo esta empresa. Bueno, nosotros desde ya hace casi 20 y pico de años que venimos siempre trabajando la mayoría de las veces en conjunto con el municipio, independientemente de todo lo que es la parte de vía pública, cienciología, todo eso, en lo que es prevención en los colegios, en los jardines de infantes, en centro de educación física. Y bueno, lo que nosotros hacemos normalmente y que fue lo que se hizo este año, por ejemplo, es tratar de llegar a los chicos en el peligro que corren la mezcla, que es el alcohol y la salida, el alcohol y la velocidad, el alcohol y las motos, o sea, también hoy hay otro flagelo que es la droga, pero sobre todo estuvimos trabajando mucho sobre lo que es el alcohol y la velocidad. Estamos con Seferino, jefe de licencia de conducir. Bueno, Seferino, contanos cuál fue la participación del área de ustedes en este curso que hubo de la Agencia de Seguridad Vial. Mira, la participación nuestra fue ir a darles una última charla a los chicos, más ya lo que habían hecho los chicos de la Agencia de Seguridad Vial y después nosotros nos limitamos a tomarles los exámenes en la parte teórica. Muy bien, ¿se acercaron hacia las escuelas a tomar los exámenes o los chicos tuvieron que acercarse a la licencia? No, no, nosotros nos acercamos hacia las escuelas. Muy bien, y por otro lado, ellos se han beneficiado con cierta bonificación en cuanto a lo que es el costo de la emisión. Sí, sí, por supuesto, lo único que tuvieron que pagar es el timbrado provincial que pagan todos quienes van a sacar su licencia. Está bien, ¿y ya estos chicos ya tienen en manos sus licencias o están en trámite todavía? Hay algunos chicos que ya tienen su licencia en la mano, pero están en trámite. Muy bien, y también se tienen un beneficio posterior al momento de, a los 17 años de poder sacar la licencia y poder cambiar la categoría, eso también los beneficia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso es como lo indica la ley, después de dos años en la categoría menor de motos, pueden ampliarlo a la siguiente categoría. No te olvides que a partir de los 17 también pueden sacar autos y camionetas. Estamos con Marinés, madre de uno de los alumnos que ha realizado el curso de seguridad vial. Bueno, Marinés, cuéntenos, ¿cuál es el beneficio de que su hijo y los demás compañeros hayan podido realizar este curso? Bueno, me parece bárbaro en el sentido de que no podemos nosotros hacerle todo lo que hicieron ellos, todo lo que están haciendo los demás, ¿no es cierto? Me parece muy bien, muy bien para los chicos y para nosotros mismos que no se lo podemos hacer. ¿Y qué le han enseñado a su hijo? ¿Él le ha contado cuando vuelva a su casa? ¿Qué aprende en el curso? Y aprende un montón de cosas, todo lo que... Ella sabía muchas cosas, pero aprende mucho más, más seguridad, todas esas cosas. ¿Segura? ¿Y le permite tener acceso por ahí a la licencia de conducir, que es algo que por ahí uno no le puede dar? Sí, yo no se lo podía dar en este momento. Entonces eso nos beneficia a los padres. Aparte para que no tengan problemas en la calle, porque últimamente no podían salir y el único móvil que tenemos nosotros es una moto en este momento. Está bien, entonces algo muy importante para la educación. Es muy importante, sí.